Estas hermosas imágenes fueron captadas por una aeronave no tripulada, conocida como dron. Con la ayuda de una pequeña cámara y la destreza del piloto, podemos explorar y conocer lugares cotidianos vistos desde otra perspectiva. Todos creen que el dron apareció recién en los últimos años, es mentira. Desde 1907 este aparato fue creado para uso militar. Estas aeronaves son fáciles de armar y muy livianas a la hora de transportar. Incluso puede volar a 600 pies de altura, entonces estamos hablando que se pierde este aparato en las nubes. No se lo puede divisar y es de mucha relevancia, de mucha importancia porque puede recorrer, fotografiar, filmar espacios aéreos que no se lo puede captar nomás a simple vista. El empleo en organismos de socorro es de vital importancia, pues por su tamaño y maniobrabilidad le permite llegar a lugares inaccesibles y recorrer grandes distancias en poco tiempo. Yo estuve acá en el cerro del Atacazo el anterior año y nosotros con el dron volamos, vimos la dimensión, la afectación de las distintas hectáreas que causó dentro del cantón Mejía y dentro acá del cantón Quito. Aunque no existe una normativa clara para el uso de estos aparatos, es necesario apelar al buen criterio de sus pilotos. Uno es responsable de que este aparato pueda causar daños a segundas o terceras personas. Tiene que estar bien presente que para hacerlo volar tiene que estar en un terreno despejado, que no haya gente, niños, porque se puede causar alguna herida si es que no se lo logra maniobrar bien. Para vecinos en TV, Orlando de la Cámara.